De inmediato vamos a escuchar lo que será la comparecencia de la prensa. ...de los integrantes del Gran Pueblo Patriótico. La primera pregunta, Marco Salgado, Hispans TV. Buenas tardes. Podemos saber, en principio, cómo transcurrió la audiencia, qué es lo que la sala electoral le ha solicitado al Gran Pueblo Patriótico, y por otro lado, conocer su opinión sobre algunos posicionamientos actuales o últimos de algunos países de América Latina. El presidente Boric dice que está seguro que el presidente Maduro hizo trampa. También Argentina dice que reconoce a Edmundo González como presidente electo. Quería conocer su opinión al respecto. Gracias. Gracias. Bueno, en principio, una actividad dentro de la formalidad del Tribunal Supremo de Justicia. El Partido Socialista Unido de Venezuela y los compañeros voceros de los distintos partidos, el Gran Pueblo Patriótico, la alianza que postuló el presidente Nicolás Maduro, acudimos ante el TCJ en reconocimiento de su autoridad, la autoridad de la sala electoral en todo lo concerniente al tema electoral como máxima alzada. hemos, nosotros allí, entregado todos los documentos que ha solicitado el máximo tribunal a través de la sala electoral, listas de testigos, todo lo que nos han pedido, que es básicamente la información que deberían estar entregando todos los partidos que participaron en esa elección. Ahora, desde el punto de vista de lo que piensa en algunos gobiernos, como el de Bohr y como el de Milley, en Venezuela no hacen las elecciones ellos. En Venezuela las elecciones las hace el Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos tiempo pidiéndole respeto a estos señores, que evidentemente son voceros del imperialismo, voceros de bajo nivel, pero voceros, los tienen para algunas cosas. Por ejemplo, tratar de meterse en los asuntos internos de los vecinos. Y nosotros les hemos exigido respeto. No tiene la más mínima autoridad moral el señor Bori o el señor Milley para opinar de los asuntos internos de Venezuela o sobre el resultado electoral. Basado, no sabemos en qué mentira. Basado, no sabemos en qué condición ellos para decir que reconocen. Uno reconociendo y el otro diciendo que en Venezuela se hizo trampa. En verdad, la mayor trampa de Chile es seguir gobernando con la constitución de Pinochet. Esa es la mayor trampa, una trampa histórica, que deberían corregir los chilenos. Pero nosotros no nos metemos en los asuntos internos de Chile. Y de Milley, bueno, de Milley se puede esperar cualquier cosa. Así como hoy dice que reconoce a otro presidente, mañana puede decir que sí reconoce al gobierno bolivariano si le interesa a él. Conclusión, no se metan en los asuntos internos de Venezuela. Venezuela quiere paz, vivir en paz y en tranquilidad. Y eso lo decidimos los venezolanos y las venezolanas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera preguntarle si tienen dispuesto publicar las actas recabadas por los testigos del PSUV, como hizo la Plataforma Unitaria para la Validación Ciudadana e Internacional. También, su opinión sobre un mensaje que emitió la líder opositora, Mara Corina Machado, a través de la agencia FP, decía que debe irse a una negociación y ofrecía garantías y salvoconductos. Mientras, el presidente de Panamá ofreció un asilo transitorio para el presidente Nicolás Maduro. También en un comunicado de Colombia-Brasil, decían que es importante tener un resultado detallado por centro-mesa y también que la verificación de este proceso sea por expertos independientes. Quería conocer sus impresiones. Gracias. Reto a cualquiera, a cualquiera, incluido a CNN, que diga si aquí en Venezuela se publican actas. ¿Cuándo se han publicado actas aquí en Venezuela? Aquí se dan resultados. Si yo tengo algún problema con un resultado, presento mis actas para demostrar la carga de la prueba en quien queda, en el que se siente engañado, en el que se siente que su posición ha sido burlada. Tiene que presentar las pruebas. Así es en Venezuela. Esas son las leyes de Venezuela. Hay países donde hacen elecciones con fotocopias y están pidiendo las actas aquí en Venezuela. Nosotros tenemos una legislación. Ley orgánica del poder electoral, el reglamento general de la ley orgánica de los procesos electorales, ley orgánica de procesos electorales. Aquí está todo. Todo. Muy, pero muy detallado. Tan detallado que a veces uno dice, por Dios, si aquí está, ¿por qué no lo hacen? Ahora te voy a corregir algo. La oposición no ha publicado las actas. No caigas tú en esa mentira. Y mucho menos en transmitirla. La oposición colgó en una página fraudulenta, asumiendo responsabilidades que son, o competencias directas del CNE, la decisión de colgar unos documentos que ellos dicen que son actas. No tienen ni firmas de testigo, no tienen cédulas de identidad, no tienen huellas dactilares. Es un hecho fraudulento. No tienen quien operó la máquina. Cuando piden las firmas, son firmas planas las que tienen. Es parte de un fraude. Ahora, eso lo cantó la oposición desde un principio. La oposición dijo que ellos no iban a aceptar resultados que no fuesen los que dieran sus actas, no las actas del CNE. Eso para nosotros está muy clara la actitud de lo que iba a ser la oposición venezolana desde un principio. Parte de la oposición venezolana. Con respecto a la señora María Corina, yo creo que ella no está en condiciones de negociar nada. En verdad. Ella no es ni candidata, no es nada. Presidente de condiciones, ¿a quién? ¿A quién? Aquí hubo un resultado que dio el CNE, que es el órgano rector, vencedor, Nicolás Maduro Moro, acatado por los venezolanos y las venezolanas. Ella, yo creo que tiene que rendirle cuenta a la justicia por el llamado actos de violencia. Por el pago a personas para que hicieran, destruyeran módulos policiales, centros de salud, vehículos de transporte público, a ambulancias, a escuelas, que eso no le hace. Y es la persecución a dirigentes del chavismo. Pagada a través de delincuentes. Yo creo que esa es la... A ella lo que le sale es una investigación, que ya se abrió, por cierto, según declaraciones del propio fiscal. Y con respecto a... al señor Murillo, está ofreciendo asilo. Claro. Él es un vocero de esos que yo hago de bajo nivel del imperialismo. Para allá fue la señora Richardson, jefa del comando sur, y le dio la orden. Así como le dio la orden que convocara una cumbre de presidente. Es el ataque contra nuestro país. Este país se ha mantenido de pie y seguirá de pie. Las instituciones de aquí salen fortalecidas. Al venir aquí, ante este Tribunal Supremo de Justicia, el que no la debe no la teme, si usted tiene todo en orden, ¿qué debería hacer? Venir para acá. Si usted está mintiendo, no viene para acá. Si usted no tiene nada en mano, no viene para acá. Por eso algunos no han venido. A ellos hay que preguntarle eso. Lo que pasa es que hay cierto periodismo que no le pregunta nada de eso a ellos. Son muy complacientes. Muy, muy complacientes. Los aplauden. Pero no le preguntan esas cosas. Gracias. Dale preguntas. Muchísimas gracias al Partido Socialista Unido de Venezuela y a los miembros y a las miembras de las declaraciones a la prensa por parte de Gustavo Cabello, quien ha asistido al Tribunal Supremo de Justicia el día de hoy en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela.